¡Espira! ¡Está bien! ¡No, no rebaléis! ¡Enhorabuena! Ahí estáis. Sin más vida, salvamos. ¡Buenos trabajadores! ¡As caritas! Bueno, y hablando de valorar, Morientes, David Vidal, Javier Artero, Tomás Guás, Valoración del partido, venga. Bueno, yo he visto que os habéis dado cuenta que cuando hay algo interesante, cámaras, todo el mundo mirando, la intensidad sube. La ansiedad os ha podido al principio. Tincho el gol, la verdad es que ha sido una finalización excelente, pero también hay que acostumbrarse en que los entrenamientos, si te has dado cuenta, estabas en fuera de juego. Hay que aprovechar eso para después en el partido, se entrena como se juega, ¿no? Si tú intentas no estar en fuera de juego, después en el partido lo vas a saber aprovechar mucho mejor. ¿Está bien, Vidal? Lo más importante del juego es poseer la pelota y el equipo blanco no estuvo muy afortunado. El equipo azul progresaba a base de apoyos y así vino el gol. Perdiendo 0-1 no se deben de echar balones atrás. Artero, Javier. Un partido muy corto, pero aún así hemos visto buenos fundamentos, hemos visto que habéis sido capaces de sacarle la pelota de atrás con criterio, le habéis puesto ganas y eso es importante. Tomás, Guas. Se me ha hecho corto. Me gustaría ver un partido de 45 minutos por los muchachos. Creo que los hay, que hacen las cosas con corrección. Como decía Javier, Interregno, hacen lo que tienen que hacer, que es el tío común, ¿no? Pero además ha habido muy poco, pero vamos, como dirían los clásicos, justo el resultado. Justo el resultado, te parece. Y vemos que ha habido intensidad en el juego, intensidad en esos cinco minutos, ganas de demostrar mucho en poco tiempo, ¿no? Ahí estamos viendo el gol, el único gol del partido. Gracias.